Plaga de encuestas, típico de la temporada, todos los prospectos del PRI con alto riesgo de derrota. Juanito quiere que Roa le deje su lugar, lo pone en el pie competitorio. Gobernador pobre, secretario de Pico. Todos traen la suya y en ella, por supuesto, el poseedor ganaría ampliamente no solo la candidatura, sino la elección del gobernador. Tal hecho es imposible, el abuso tradicional de la demoscopía trae consigo un asalto de disgustes creados al interés de quien obtenó y pagó el ejercicio. No he conocido hasta hoy a ningún aspirante que me diga, en mis encuestas, pierdo cada quien sus rodeo. Pero un trato es consistente con admisiones menos tendenciosas. El PRI puede perder la gobernatura del UNEX. La conjuntura es muy desfavorable para este partido, por primera vez, un dato histórico. La fórmula de siempre no sería suficiente. No se encuentra hasta ahora el antídoto para revertir la debacle primista del pasado 5 de junio. Por ende, en el ánimo del presidente Peña, es profunda la candidación desde hace meses. Todos los prospectos de su partido traen consigo un alto riesgo de derrota. Algo nunca visto, pero el color estaría yendo de ganar con cualquiera a perder con cualquiera. Ciudadanizar la candidatura creando, es una actividad que querían ser. En su obsesión por reventar la coalición retenida e imposibilitar que se concrete, su marca al clan bautista fue fácil. Viene ahora el momento de responder a su nuevo territorio. Juanito, su coordinador parlamentario, pidió el espacio que tiene uno de los educativistas de conocidos, Cruz Roja. Estén a mi ser cantando para que el TDD, al mismo atendido de los bautistas, tenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el segundo año de legislativo. ¿Se la darán? ¿Se dará costo alto o barato? Todos, mientras destruyan esa pesadilla que es la alianza panistas federalistas. Algo más, si queremos la 3 de 3 que publicitó Rubiel Ávila, tiene tres casas en zona popular, un auto modelo 2009 y 500 mil pesos en una cuenta del banco. Es un gobernador pobre. Hará lo mismo José Manzul. Él sería un secretario tipo. Nos vemos la semana que entra en 1, 2 y 3. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter o visita nuestra página www.3pm.com.mx